La playa se ha dormido en tu silencio Las olas ya no vienen a suspirar Triste se queda el tiempo sin tu presente Triste suenan las notas de mi cantar Cavadas se quedaron sobre la arena Todas las ilusiones que yo tejí Pero el viento y el agua borró sus huellas Nadie sabrá en la vida lo que escribir ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Te vacío al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Las velas de los barcos lloran tu ausencia Las rocas que recogen tu dulce voz Tristes y acongojadas sin tu presencia Tristes suenan las notas de mi canción Puede que otro verano no vuelva a verte Puede que incluso pienses que te olvide Pero aunque ahora finjas no conocerme Pero aunque ahora finjas no conocerme Siempre con toda el alma yo te querré ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Dios, pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción. De ti, me enamoré sin darme cuenta, de ti, me duele hoy tu indiferencia. Soñé, que entre mis brazos te quedabas, y hoy su recuerdo es mi canción, por la que amé y no me amó. Partí y fue el dolor mi compañero, pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas, y te busqué en las miradas, de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré, y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré, por mi mano, por mi bien. Partí y fue el dolor mi compañero, pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas, y te busqué en las miradas, de las muchachas del lugar. Volví a aquel lugar que frecuentabas, y te busqué en las miradas, de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré, y juro que te encontraré, te encontraré. Y ese día te buscaré, yo te buscaré, yo te encontraré. No, 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 no No me decían el dolor, cuánto siento marcharme, tenemos que despertar, pues tú sabes que me esperan en casa, mañana te llamaré, decirte que tú eres, importante en mi vivir, que aunque tarde hayas llegado a mi vida, siempre te amaré. Te veré a la misma hora, en la misma habitación, lloraremos, sonreiremos unidos, el pasión, los dos, los dos locos de amor. Volveremos a encontrarnos, cerca del árbol campeón, que le paguen nuestra vida, besarnos y alejarnos sin querer. Los amantes que se quieren, no se pueden olvidar, el amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar. Oh, 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 oh. Qué emoción los dos, los dos locos de amor, los amantes que se quieren, no se vuelven a olvidar. El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar. Música Me resulta increíble la noticia que escuché, Dios quiera que el rumor no sea un adiós. Música ¿Qué piensas marcharte? Y alguien me robó tu amor, y en tus ojos se anticipa mi dolor. Cuéntamelo todo, no me ocultes lo que sientes. Música 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 No voy a rogarte, no te quiero convencer, es tu sueño que jamás se realizó. Música No puedo culparte, por los sueños que corré, más que amigos, tu razón yo quise ser. Música 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 Tu nombre, se está borrando, de la proa de mi barca, ojalá que el mar pudiera, borrármelo a mi del alma. Música Una copla marinera, que de boca en boca anda, aunque no le importe a nadie, yo fui el primero a encantarla, pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barra, Música 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 Y tel. Música Música Arranca chispas doradas al viejo farol de cobre que cabecea en la jarcia Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca Me vio enterrada en la arena, en una playa olvidada Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca Me vio enterrada en la arena, en una playa olvidada Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca Nadie sabe que esta copla se me escapó a mí de la mar No sé, yo sé dónde está esa barca Si yo aprendí a querer tus brazos, después de ti solo vi fracasos. Te fuiste así, como si aquello nuestro fuera trivial, frío y pasajero. Sé que fui uno más de tus debaneros, pero sin embargo yo no olvidé tus besos. Dime amor, oh, dime amor. Si un día me enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme que de hacer para olvidarte. Si un día me enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme. ¿Qué he de hacer para olvidarte? ¿Crees que es fácil borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil olvidar tu cuerpo, tu perfume, tu risa? No, no es fácil. Cuando te clavas bajo mi cuerpo, tu pelo es marañado, salvaje. Tu piel enaldecida, suave y ardiente, rosa y terciopelo. Sé que fui uno más de tus debaneros, pero sin embargo yo no olvidé tus besos. Dime amor, oh, dime amor. Si un día me enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme. Si un día me enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme. Si un día me enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme. Si un día me enseñaría, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme. Si un día me enseñará, me preguntó a ti, nueve, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme. No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no sé que te amé Hoy en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar Yo lo sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité Y ahora que estoy solo, en el silencio de este cuarto vacío Recuerdo todas nuestras cosas Nuestro primer encuentro, nuestro primer día Nuestro primer beso, nuestras primeras caricias Tu arruinza y la mía Y tu risa Y tu risa No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no sé que te amé Hoy en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más de ti Entre los restos del naufragio y la memoria Como una sombra Se alza en sus vidas un tercero que no nombran Pero que estorba y pone hielo en esa historia Los dos pensaron que era un juego en realidad Después de casi treinta inviernos el final ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara Una desmilla ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? Los dos echan en cara. ¿Quién puso más? Incliné la balanza. ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? Sigue poniendo dos cubiertos en la mesa y dos cervezas. No existe noche que no sea un duermedela y los recuerdos son un gran rompecabezas. Dos hombres solos y la gente alrededor. Son treinta otoños contra el dedo acusador. ¿Quién puso más? Los dos echan en cara. ¿Quién puso más? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? Hoy te acercaste a mi lado y sobre mi hombro dijiste adiós Que tal vez me dolería, pero sería lo mejor Yo te tomé entre mis brazos preguntando a lo mío ¿Cuál fue la razón? Y titubeando entre llanto Rompiste mi corazón Me dijiste que él era un hombre, que yo era un chiquillo y tú una mujer Me pediste que te comprendiera, que lo mío fue solo para olvidarte de él Me sentí un puñeco de trajo que después de usado se olvidan de él Luego tomaste tus cosas, tuvo un beso hipócrita y marchaste con él De pronto hubo un gran vacío, de pronto te recordé Con esa estampa tan bella, con esos modales, toda una mujer Que me hizo sentirme hombre, pero un muñeco también Me dijiste que él era un hombre, que yo era un chiquillo y tú una mujer Me pediste que te comprendiera, que lo mío fue solo para olvidarte de él Me sentí un muñeco de trajo que después de usado se olvidan de él Me dijiste que él era un hombre, que yo era un chiquillo y tú una mujer Me pediste que te comprendiera, que lo mío fue solo para olvidarte de él Me sentí un muñeco de trajo que después de usado se olvidan de él Me dijiste que él era un hombre, que yo era un chiquillo y tú una mujer Me pediste que te comprendiera, que lo mío fue solo para olvidarte de él Me sentí un muñeco de trajo que después de usado se olvidan de él Me dijiste que él era un hombre, que yo era un chiquillo y tú una mujer Me pediste que te comprendiera, que lo mío fue solo para olvidarte de él Me sentí un muñeco de trajo que después de usado se olvidan de él Me dijiste que él era un hombre, que yo era un chiquillo y tú una mujer Me pediste que te comprendiera, que lo mío fue solo para olvidarte de él Me sentí un muñeco de trajo que después de usado se olvidan de él Me sentí un muñeco de trajo que después de usado se olvidan de él Vuelve por favor a casa, sin mi hombro tú no sabes dormir Hoy te toca a ti leerme, lo acordamos en la página 100 Vuelve por favor vuelve, 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 vuelve no dudes más Tengo mil recados que darte, tus amigos no paran de llamar Las plantas se han quedado sin agua y el gato no para de maullar Por favor vuelve, vuelve, vuelve no dudes más Las persianas se han quedado bajadas Ya no entra el sol por mis ventanas Y la casa poco a poco va tomando aspecto de que la has abandonado Por favor vuelve, vuelve, vuelve no dudes más Ni siquiera tengo apetito Si no estás tú con quien voy a cenar Día a día, día a día Día a día yo me voy apagando Día a día yo me voy apagando Mi mirada se ha quedado sin luz Por favor vuelve, 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 vuelve no puedo más Las persianas se han quedado bajadas Ya no entra el sol por mis ventanas Y la casa poco a poco va tomando aspecto de que la has abandonado Por favor vuelve, vuelve, vuelve no dudes más Por favor vuelve, vuelve, vuelve no dudes más Las persianas se han quedado bajadas Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo por qué te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí En mí Y es por ti Por fin Por fin Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos En tus manos tu cuerpo la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por fin Por fin Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan contando dolor Por fin Por fin Por fin Ya no canto el amor Y te apuesto que tú Tú Ni te acuerdas de mí De mí De mí Y te acuerdas de mí Por fin En la vida siempre suele suceder Que los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos tu cuerpo la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por sentir que yo vivo soñando volver a encontrar Ahora que tú estás tan lejos y yo estoy tan solo Ahora que los dos sufrimos del mismo modo Ahora sé lo que es amor Ahora sé lo que es amor Ahora que las horas pueden parecer más largas Ahora que a los dos nos une la misma distancia Ahora sé lo que es amor Ahora sé lo que es amor Ahora que tú no estás Y me duele tu vacío Ahora por mí lo ves Cuando más te necesito Ahora que tú no estás Y me duele tu vacío Y me duele tu vacío Ahora amor mío Es cuando más te necesito Ahora amor mío Es cuando más te necesito Porque tú no estás Y me duele tu vacío Ahora te necesito Ahora quedaría todo por tenerte cerca De todo el tiempo que he perdido, ahora me doy cuenta De todo lo que vales tú, de todo lo que vales tú Ahora que tú no estás y me duele tu vacío Ahora por mí no es, cuando más te necesito Ahora que tú no estás y me duele tu vacío Ahora por mí no es, cuando más te necesito Ahora que tú no estás y me duele tu vacío Ahora por mí no es, cuando más te necesito Ahora que tú no estás y me duele tu vacío Ahora por mí no es, cuando más te necesito ¡Gracias!